La concejal de Popayán, Paola Andrea Mondragón López, denunció que tras un procedimiento de desalojo en la vereda El Lame, fue ultrajada por parte de un uniformado del GOES de la Policía Metropolitana en el momento en el que en el lugar ella ejercía como veedora y presidenta de la Comisión de la Equidad de Género del Consejo Municipal. La concejal dijo que en ningún momento ella quiso interrumpir el procedimiento de desalojo que llegó al lugar tras el llamado por parte de las mujeres que estaban en el predio. Ante esta situación, la concejal Paola Andrea Mondragón López ya instauró las respectivas denuncias ante los entes competentes. Esta es la Villa Noticias, su noticiero regional. Nos acompaña la concejal Paola Mondragón. Ella denuncia precisamente que ha sido ultrajada por parte del GOES en el procedimiento de desalojo que se realizaba en el sector de la vereda El Lames. Concejal, ¿qué fue lo que pasó exactamente en ese procedimiento que se realizó el día anterior? Un saludo especial para toda la comunidad del municipio de Popayán. El día de ayer hubo un procedimiento policial y desalojo en la vereda El Lame, en el cual quiero dejar claro como concejal del municipio de Popayán, desde esta curul, que no intervine, pero soy presidenta de la Comisión de Equidad de Género aquí en el Consejo Municipal. Por ende, pues las comunidades, el tema de mujeres y defensa de derechos humanos me hicieron el llamado para que asistiera a tipo 4 de la tarde cuando subí al predio Lame a velar por el tema de los derechos humanos de estas mujeres. Cuando llevo al predio, pues ya estaba ya prácticamente todo el tema del desalojo, había terminado, pero pues sí recibí ultrajos y groserías por parte de uno de los funcionarios del GOES. Quiero dejar claro que pues anoche igual se hicieron lo pertinente frente a la Fiscalía General y hoy puedo decirles pues que si estamos como concejales es para servirle a la comunidad, para velar por la gente que hoy votó por nosotros, por estar aquí representando a la comunidad, pero no intervine dentro del proceso de desalojo, ni he intervenido, ni he respetado el tema de la administración municipal, porque como les digo, soy presidenta de la equidad de género y llegué a velar por los derechos de las mujeres que en este momento habían sido capturadas a las 4 de la tarde en el predio Lame. Concejal, el funcionario, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Cómo la trató en ese momento? No, pues el funcionario del GOES me desconoció como concejal del municipio de Popayán, me dijo que inclusive me dictó una norma en ese momento diciéndome que me iba a sacar del predio, yo les expliqué que yo en ese momento no estaba invadiendo, yo no lo estaba tratando mal, me dijo que ese era el tono de voz de él y bueno, de ahí ocurrieron infinidad de cosas que pues como te digo, ya estarán a cargo del tema de la parte judicial y les agradezco haberme tenido en cuenta para esta entrevista. Hoy ha escuchado usted o ha recibido la solidaridad por parte de los demás corporados. Sí, hoy pues gracias aquí a todos los compañeros, están solidarizados con el tema, aquí no se trata de irnos en contra de la Policía Nacional porque valoró su esfuerzo y su trabajo, sino que hay que denunciar las situaciones cuando se presentan y creo que nosotros debemos valorarnos como mujeres que somos y aquí estoy por eso como presidenta para bailar por los derechos de todas nosotras.